Lo primero es, no hay separación, no hay separación entre Feifut y Zue, significa que el tema se está llevando de manera conjunta y lo están llevando realmente los abogados de Emilio Zue. Así que, desde que hemos leído el documento que tenemos, nos hemos dado cuenta de que la Feifut no está llevando el caso aparte, ni Zue está llevando el caso aparte, sino que el caso está en manos del bufete de abogado de Zue. La Feifut está sirviendo como asesor, o sea, para ofrecer todo tipo de documento o información que se necesite para llevar a cabo este caso. Punto número uno es este. No podemos contarles la estrategia, lo que podemos contarles es la propuesta. No estamos permitidos contarles la estrategia porque sería poner a la luz la estrategia de Guinea Ecuatorial para ganar el caso. Y esto es información al final de la línea del mundo. Se ve casi en todos los países del mundo ya. No sabemos qué es lo que puede llegarle a la FIFA. No queremos acabar diciendo algo de lo que dudamos y algo de lo que no. Porque si ponemos sobre la mesa la estrategia tendremos que decir en qué cosas dudamos. Y eso no tenemos que hacerlo ahora. Por el país esta vez nos callamos y nos guardamos la estrategia y solo les contamos el alegato final. Lo que se pide, lo que se pide, se pide tres cosas que a mí ya me parece inteligente que finalmente lo que va a presentar o lo que ha presentado el bufete de abogados del 16 es, desde el 16 de julio, es el mismo caso presentarlo de tres maneras posibles. Que es, si pierdo, no tenga que perderlo todo. O sea, parece que tanto a Facebook como a Anzuel le han diseñado un caso en el que intentan que no se pierda todo, no se olviden. Sobre la mesa hay tres temas. Están los seis puntos perdidos, están los 150.000 de sanción y está la no elegibilidad de Anzuel. Así que desde este punto ha trabajado el bufete de abogado que está presentando el caso. Repetimos, Zue Nova por su lado y Facebook por su lado van conjuntamente y quien realmente está llevando el caso son los abogados de Zue mientras la Facebook está sirviendo como asesor en este tema. Y qué pasa, cuál, no la estrategia, cuál es el alegato final o cuál es la propuesta que ha presentado el bufete de abogado. Pues la propuesta es, pedimos que, os lo leo, para que no parezca que me lo estoy inventando. Os lo leo, ¿dónde lo tenía? Uf, tantos documentos que tengo aquí. En serio, tengo tantos documentos que para yo saber cuál quiero abrir y cuál no. No, os lo resumo. Vamos a proteger esa parte. Os lo resumo. ¿Qué es lo que se pide? Alguien dice, Felsi dice, recuperaremos los puntos, vuelve Emilio Zue y pagamos la multa. Felsi cree que esta sería la propuesta. A ver, que cada uno ponga ahí cuál cree que es la propuesta. Que alguien, porque Felsi nos ha dado una idea, ¿no? Una idea. Felsi nos ha dado una idea. Vamos a ver, alguien más que proponga algo. Alguien más que proponga algo. A ver, alguien más que proponga algo. Que podamos, que podamos, a ver, ¿qué proponen? A ver, los seis puntos y Emilio no juegan más. Boris dice que cree que la propuesta es recuperar los seis puntos, pero Emilio dice que no juega más. El señor, mi pastor, dice que está con Felsi. Ángelo dice que la propuesta sería recuperaremos a Emilio Zue bajo fianza. Quique cree que la propuesta tiene que ser pagamos la multa y vuelve Emilio y nos devuelven los seis puntos. O sea, la misma propuesta de Felsi. La misma propuesta de Felsi, ¿no? Sería esa. La misma propuesta de Felsi. Pues, alguien, otra propuesta por aquí. Pedro y Ana creen que la propuesta sería recuperamos los puntos y Emilio hasta seis meses y pagamos la multa. Vamos a ver. Harry nos dice, entre los tres temas, ¿qué salvas? ¿Los puntos, Emilio o la multa? No estamos aquí sobre lo que quiero salvar yo. Estamos aquí sobre lo que creen que ha propuesto la Facebook. Acá el negro dice, recuperamos los puntos, vuelve Emilio y no pagamos nada. Ojo, ojo a la propuesta de Acá. Esta propuesta es muy exigente, de verdad. Es extremadamente exigente. A ver, ¿alguien más que tenga alguna propuesta? Ideas, ideas. Hay que darle ideas a la Facebook, ¿no? Ideas. Pero, ¿dónde habría que guardar ese documento? A ver, dice Eddie Parker, seis puntos y recuperar Emilio en Suez y pagamos la multa. Se saca el presidente de la Facebook y toda su cúpula hasta las mascotas. O sea, todos. Vale, seguimos, Lule. Sí, sí, les digo. Dios mío, parece que me he pasado un poco de los glúteos hoy en el gimnasio. Me duele todo. Pues, la propuesta. Las propuestas son estas. Se pide por separado tres cosas. La primera es que se le declare a Emilio en Suez elegible a partir de ahora para el la segunda es que se baje la multa porque consideran que es demasiada la multa que es exagerada la multa de 150.000 euros. La tercera es que se devuelva los seis puntos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere conseguir con eso? Que si la FIFA, si la estrategia que no les podemos contar, si la estrategia funciona, la estrategia significaría que en Suez pasaría a ser elegible. Pero no se podría quitar la sanción que ya hay porque esta sanción está porque en Suez jugaba sin siquiera cambio de asociación. Lo que significa que aunque se le declare a En Suez elegible significaría que en Suez pasaría a ser elegible a partir de ahora. lo que significa que lo que viene pasando atrás se mantendría. Esto significa que se le declararía a En Suez elegible para Guinea, pero no se recuperaría los puntos. Por otra parte, se pide que se le baje la multa que podría ser si parte de la estrategia también funciona según lo que quieren demostrar sobre el tema de la multa, la multa podría acabar siendo de 25.000 euros y no de 150.000 euros. Así que estas son las tres propuestas que están sobre la mesa. Si me pedís mi opinión lo que creo que pasará, yo creo que si esta parte que no les puedo contar la FIFA se la cree, la parte de la estrategia esta, si la FIFA se la cree, entonces le declararían a En Suez elegible para Guinea, lo que significa que cuando pasen los seis meses, En Suez podría volver con la selección. Entonces, esto también, si le acabasen de, se acabasen, se acabaran declarándole a En Suez elegible, significaría que la multa económica se rebajaría. Pero de lo que creo que no nos libramos nunca es del tema de los seis puntos. Yo creo que los seis puntos nunca nos libraremos de ellos porque se nos quita los seis puntos por el error que estábamos cometiendo y este error no lo puedes arreglar desde atrás. O sea, sería retroactivo. No puedes arreglar un error que ya has cometido. Lo que puedes hacer es arreglar la situación en la que estás para que a partir de ahora ya no sea un error jugar con el sueño. Y yo, leyendo el documento, yo creo que en esto se centra más que a partir de ahora Kenzue tendría, podría jugar. No, no, el abogado no tenía razón. Sergio no tenía ninguna razón ni de cerca porque el tema es que yo no les puedo revelar la estrategia porque incluso todos los que están aquí sabríais que esa estrategia es un poco así. Entonces, es algo que yo no puedo decir aquí porque no sé dónde pueden acabar esos vídeos y la FIFA sigue estudiando el caso. Si yo revelo la estrategia de la Facebook, pongo todo, más que de la Facebook sino del bufete de abogados que está trabajando, pongo todo sobre la mesa, sería como contradecir a Ginear porque en algunas cosas tendría que contradecirle a Ginear. Entonces, otro inciso que a mí sí que me ha llamado mucho la atención desde que leí el documento es que se pide en una fase se pide que aunque Anzue no fuera a jugar con Ginear, no sea elegible con Ginear, la FIFA le dé permiso a Ginear ecuatorial a estar convocando a Anzue para que esté yendo con la selección. Esto me parece una tontería a nivel personal, opinión, esto es opinión, me parece una tontería y demuestra lo que pasa dentro de la selección, que un jugador que no es convocable esté yendo con la selección significa que ahí dentro hay otra cosa a montar y esto también deja bien claro de quién son los abogados que están trabajando en el caso porque pedir que un jugador que no va a ir a jugar que no es convocable esté yendo con la selección es una manera de conseguir es una manera de conseguir un documento porque ahora Ginear no podría convocarle a Anzue para que vaya con la selección porque el Intercity se opondría, tú no puedes convocar a un jugador que no puede jugar contigo pero si tienes un documento FIFA que dice que a este jugador le puedes convocar entonces su club no puede oponerse y es esta parte esta parte también está está ahí a mí me sorprendió que esto forme parte del recurso donde se le pide a la FIFA que le declare Anzue convocable aunque no sea elegible o sea que se le puede convocar en todo ese tiempo que esté sancionado pero que al no tener que pisar campo jugando no no incurriría en en ningún reglamento en en todo lo demás Boris nos dice usted es un dictador pues a mí empieza a parecérmelo también porque esa estrategia es un poco así ¿cómo se puede pedir que se esté convocando a un jugador que no es elegible solo para que esté yendo ahí por las razones que todos sabemos? no pienso perder las esperanzas dice acá el negro Kiker dice pues con todo lo que has dicho ahí ya se entiende perfectamente las propuestas del expediente que han enviado los aduanos de la FIFA no lo más importante no lo he dicho y es imposible entenderlo si no has leído el documento las propuestas sí las propuestas son las que he explicado no la estrategia una cosa es lo que pides otra cosa es ¿cómo quieres conseguir lo que pides? yo les he explicado lo que pide el bufete de abogado o sea en conjunto en Zue y Feifu lo que piden a la FIFA es lo que les he explicado otra cosa es ¿bajo qué estrategia quieren conseguir eso? ahí Bolí nos dice ¿cómo van a convocar y pagar a un jugador que no puede ni jugar? dice pero Lule por una parte que puede entender como apoyo al equipo en plan animar a los chicos no esto es tontería lo siento el señor mi pastor es una tontería ninguna selección del mundo lo hace hay cosas que estamos normalizando en Guinea no sé por qué no sé no sé cosas que intentamos normalizar en Guinea que no se debería normalizar en ninguna parte no se puede ir a pedirle a la FIFA que estén convocando a un jugador que no va a jugar que la FIFA que haga este documento que te dé este permiso para que el Inter City no se esté oponiendo cuando se convoque a Anzio porque porque si Anzio jugase en primera división sería otra cosa sería lo que él mismo quiere hacer en sus vacaciones pero Anzio al no jugar en primera división juega en una categoría en la que el fútbol no para por parón FIFA con lo cual tú no puedes estar yendo con una selección si no vas a jugar con esta selección lo que sí si hay un documento en el que la FIFA dice que sí que puedes ir con la selección entonces tu club ya no puede impedir que vayas porque la FIFA ha aprobado que puedes estar yendo y es una de las cosas que también se está intentando conseguir el otro chique nos dice si no nos devuelven los puntos ya no podemos clasificarnos es complicado sin los 6 puntos y si les soy sincero de entre los 3 puntos vuelta de Enzue 6 puntos y multa lo que creo que no se va a poder conseguir bajo ninguna circunstancia es el tema de los 6 puntos porque está demostrado que Enzue estaba jugando sin siquiera cambio de asociación así que hagan los malabares que hagan los abogados sean los buenos que sean no pueden demostrar que Enzue jugaba legalmente con Guinea entonces los 6 puntos no los podemos recuperar lo que se puede conseguir ahora con la estrategia que se ha propuesto que yo la he leído lo que se puede conseguir es que se le declare elegible Enzue a partir de ahora lo que significa que cuando pasen los AMC Enzue podría empezar a ir con la selección legalmente y ya no estaría incurriendo en una alineación indebida pero de los 6 puntos como te libras no te puedes librar de la sanción del tema de los 6 puntos porque aparte de que Enzue no era elegible nunca se completó el cambio de asociación de Enzue con lo cual aunque se demuestre que Enzue sí que es elegible tendrías que demostrar que también hiciste el cambio de asociación y eso no se hizo sin los 6 puntos ¿para qué queremos a Emilio? bueno para metiérnos en la Copa de África yo creo que la multa económica se va a bajar y creo que tengo que cambiar mis palabras porque no había leído la estrategia yo les he estado afirmando aquí que en un 90% no volvía Enzue pero una vez leer la estrategia final que va a utilizar el bufete de abogado yo creo que hay un 50% de probabilidades de que Enzue se le declare elegible a partir de ahora pasaría a ser elegible a partir de ahora pero todo lo que ha ocurrido antes ya no se puede arreglar así que antes de que alguien nos venga a decir el otro día pero si tú confirmaste que no volvía Enzue pues si uno no ha venido a mi programa yo no puedo hacer nada más que decir lo que tengo que decir en el programa para los que están en el programa y esta es la realidad que hay cuatro cosas que piden que le declaren a Enzue el jugador que puede ir convocado con Guinea sin que vaya a jugar pero que esté yendo con Guinea esto se pide 2 se pide que se le declare elegible Enzue a partir de ahora con las nuevas pruebas que están aportando 3 se pide que se devuelvan los 6 puntos 4 se pide que se rebaje la multa que deje de ser de 150.000 a 25.000 euros mi opinión yo creo que la multa se va a bajar y creo que Enzue se le va a declarar elegible a partir de ahora un 50% creería que Enzue se le podría declarar elegible pero de lo que no nos vamos a librar es de los 6 puntos porque no hay manera de recuperar estos 6 puntos tendríamos que demostrar que Enzue jugaba legalmente y no hay manera de demostrar que Enzue jugaba legalmente porque no es simplemente que Enzue fuese elegible en ese momento que se puede decir si era elegible pero al no haber hecho el cambio de asociación porque nunca se hizo entonces seguiría siendo igualmente alineación indebida al haber estado jugando por Enzue en esta situación Hola Reyes ¿qué tal? ¿Monstadji? ¿Qué tal? ¿Por qué se le pide los 6 puntos? Porque lo querrimos yo prefiero que no nos bajen la multa y que nos devuelvan los 6 puntos y a Enzue sin su novio goles en la selección dice Eddie Parker a ver ahora que conocéis ahora que conocéis las cuatro propuestas de la estrategia del recurso díganme en principio yo creo que es imposible ganar las cuatro propuestas por eso se han hecho como de manera separada por eso se pide como de manera separada porque saben que va a ser imposible ganar todas ¿cuál es? uno quiero que me escriban quiero que se gane esto, esto y esto o creo que se ganará esto, esto y esto si me lo pueden ir diciendo nos falta poco para cerrar el programa de hoy saben que estamos de vacaciones aquí ya solo aparecemos por ocasiones especiales si el farambo va saliendo sí, he aprendido bastante tengo una buena profe la quiero tanto Boris dice yo quiero los seis puntos y nada más o sea ni sue ni multa tío vamos a ver 150.000 euros son muchos y es 80% de los goles de la selección y tú solo quieres recuperar los seis puntos les hemos dicho estén atentos porque mañana por la mañana publicaremos algo bueno algo gordo para la selección les leo les leo lo que quieren y lo que proponen lo que quieren o lo que creen Boris ya nos ha dicho lo que quiere pero no nos ha dicho lo que cree ¿qué crees que pasará? a ver los que están aquí eh te llaman ¿qué tal? Quique dice uno volverá dos se va a pagar la multa tres nos quitan los seis puntos con la normativa actual de la FIFA es elegible con dinero esto es lo que cree Quique esto es lo que también creo creo que ya lo había dicho que yo creo que es hay muchas probabilidades de que porque el caso se puede empezar a tratar como un caso de ahora decimos vale aceptamos todo lo que ha pasado pero a partir de ahora vamos a tratar ese caso con la nueva normativa porque queremos a este jugador por eso creo yo que es muy probable que vuelvan Ángelo dice yo creo que volverá Emilio Juez se reducirá la multa acá el negro dice yo quiero que vuelva Emilio y que nos bajen la multa y creo que de esas cuatro propuestas ganaremos esas dos Marco se llama dice creo que volverán Zue y que pagarán la multa la gente está coincidiendo bastante parece que hay un consenso en que de los seis puntos no nos libramos yo creo que nos devolverán los seis puntos y pero la multa no se reducirá tengo fe eso es lo que cree el señor en mi pastor pues nos quedan dos minutos ya para marcharnos de aquí dice María Reyes doy fe que volverán Zue Pedro dice mundial entramos de milagro 2030 Telzi dice ganamos en la propuesta de puntos y la de Zue pero Telzi tú lo dices porque es lo que crees o porque es lo que quieres porque es lo que hemos dicho que la gente al menos nos deje claro si nos está dando la respuesta sobre lo que quiere o sobre lo que cree dice dice que es lo que cree pues gente no nos queda más si alguien ha llegado tarde ya sabe dónde buscarnos en YouTube estará este programa de análisis del grupo del Zala y desde ahí podrán dejar mejor sus opiniones qué es lo que les parece el grupo del Zala ahí con el análisis más extenso hecho ya pues no nos queda más que despedirnos ya hemos estado aquí ya llevamos aquí una hora y media ya llevamos aquí desde las 8 y creo que hemos hablado ya de los dos temas que tenemos que hablar les habíamos prometido que mañana publicaremos algo bueno en relación algo bueno o algo malo simplemente que es algo que puede cambiar todo lo que estábamos esperando lo publicaremos mañana una nueva perspectiva ¿no? así alguien dice Marcos dice quiero que hagan lo posible para que todo se arregle porque sin Emilio no hay gol sin los puntos no hay mundial y con la multa siempre habrá problemas Boris Invicto dice creo que volverá Emilio automáticamente aquí que dice la FIFA ganará en dos la multa y los puntos mientras que Giné recupera el juez y reducción de la multa así pues buena nit buenos tardes nos vemos no sé cuándo a ver si me voy de vacaciones de verdad pero eso no nos está dejando descansar siempre aparece algo nuevo siempre aparece algo gordo y está siendo brutal así que que pasen una buena tarde una buena noche un buen día chao chao y y y Gracias por ver el video.